Era las 2 de la madrugada del 17 de enero de 1957, cuando 23 hombres divididos en 4 escuadras dirigidas por Fidel y Raúl Castro, Julito Díaz y Juan Almeida, se acercaron al cuartel de la Tiranía de Batista en la desembocadura del Fidel a Plata. Disponían de 24 armas, siendo este y el próximo combate, los únicos en los que tendrían más armas que hombres, según acotó el Che en su diario. Una ráfaga de ametralladora disparada por Fidel marcó el inicio del combate, que se prolongó por unos 40 minutos al ofrecer a los soldados y marineros una resistencia inesperada, pensando que la rendición sería la muerte. El saldo de la acción para el ejército de la Tiranía fue de dos muertos y cinco heridos, a los que se les dejaron medicinas para ser curados. Los rebeldes no tuvieron bajas y ocuparon armas y avituallamientos. Cerca de las cuatro y media de la madrugada incendiaron las casas de los soldados y marcharon rumbo a Palma Mocha, a donde llegaron al amanecer, para continuar internándose en la Serranía. Raúl Castro escribió en su diario con mucha visión que algún día no lejano, sobre esas cenizas levantarían escuelas, como en efecto ha sido un poblado que renació tras el triunfo de enero de 1959. En Santiago de Cuba, Gretchen Gómez González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.